tiene auspiciado por gana, super chance, el juego preferido por los antioqueños, juégalo y gánalo con 4, 3, 2, 1, y el número ganador es el 2, 5, 3, 6, repito, el número ganador es el 25, 36, felicitaciones a los ganadores, juega super chance y gana todos los días, los esperamos en el próximo sorteo, feliz tarde.